Me fascina y me apasiona todo esto, todo lo que tiene que ver con una excavadora. A pesar de su corta edad y su baja estatura, el operar estos vehículos no le queda grande. Para mí el terreno hace el operador y pues yo y a mí me pasó así. El terreno hizo que digamos yo sepa y sé lo que sé ahora. Convertirse en madre adolescente con tan solo 15 años no fue un obstáculo para perseguir sus sueños. Día a día llega con una sonrisa a hacer lo que más ama. Para mí es mi oficina, me la paso pues aquí metida. Me gusta, me apasiona lo que hago, amo lo que hago. Y ese amor por los vehículos grandes no es nada más ni nada menos que una tradición familiar. Vengo de una familia digamos que es de solo camioneros, solo gente digamos del mismo gremio, pero pues en mi familia no hay operadores, yo soy la única operadora. Pues de tal palo tal astilla siguió los pasos de su padre. Mi papá siempre ha manejado camiones, buses, en este momento pues está manejando un atracto mula y siempre he crecido con ellos. Pero su sueño no fue tras el volante, sino detrás de las palancas. Hoy es ejemplo para sus otras siete compañeras de trabajo que hacen parte de este gremio. En el marco de la responsabilidad que tenemos como sociedad de empoderar a las mujeres en espacios que históricamente han sido masculinos, pero que esta vez podemos también nosotras trabajarlos juntas. Estos vehículos son conocidos como maquinaria amarilla o pesada y pesan cerca de 10 toneladas, operados por mujeres que tienen amplios conocimientos y están capacitadas para seguir trabajando en pro de la comunidad. Informo para ustedes desde la vereda La Unión, en la localidad de Usme, para Noticias RPTV, Sebastián Villanueva.